El machi Celestino Córdoba, condenado por el crimen del matrimonio Luxinger-Makay, depuso este martes su huelga de hambre, la que llevaba adelante de más de 100 días, según informó la gobernación de Cautín. El anuncio se basó en un informe del Hospital Intercultural de Nueva Imperial y una carta de su puño y letra del propio Celestino Córdoba, donde manifiesta que suspende su huelga de hambre, esperando alguna respuesta de parte del gobierno. Sobre este último punto se señaló que el gobierno no ha llegado a ningún acuerdo, todo continúa tal cual, cuando manifestó la autoridad que siempre está abierta al diálogo, señala el comunicado. De esta forma, el machi Celestino Córdoba comienza a partir de ahora un proceso de realimentación. Según su defensa, la autoridad religiosa ha bajado más de 30 kilos de peso desde que comenzó con su ayuno. El machi inició esta medida de presión para obtener un permiso que le permitiera asistir a su rehue, ceremonia mapuche que tiene la importancia del machitún o de un huetripantu, señalaron comuneros indígenas que le apoyan.